Espero que estén gozando acá del décimo aniversario La federación está de santo, así que hay que celebrarlo a lo grande ¿Dónde está la gente que le gusta el hip hop? Si yo digo hip, usted me dice go hip hop A ver, séntame para probar un impro ahí Mi cuerpo va, lo quema que te equipa, va, te pierda la copa Espero la odisea y como sea, mi ritmo se te pasea No paseas, no paseas, no paseas, no paseas Camiendo entre las cosas para ganarte la matura Y entre los temporales, salga la de mi cultura Sedura, satura, de pura cultura, la dura El abogado se llama rap y esa es mi cultura Legalízala, legalízala, legalízala Dicen que obligan, ché papá, legalízala Legalízala, legalízala, legalízame esa dici Que me antoja, me presta la vez, legalízala Legalízala, legalízame la dici Pobre H, papá Legalízame, legalízala Legalízame esa dici Que me antoja, me presta la llamo, llamo Si yo digo hip, usted me dice go hip hop Si yo digo hip hop, usted dice respeto Hip hop, respeto Si yo digo hip, usted me dice go hip hop Hip hop, si yo digo hip hop Ustedes dicen respeto Hip hop, respeto Hip hop, respeto Fuerte pana por el hip hop, hermano Décimo aniversario, brother No hablan americanos No hablan gente fuerte de peso Pero hay gente con talento aquí Yeah, yeah